La historia de ayer fue gravísima aquí en Puebla, en la recta Cholula. Fue identificada la mujer asesinada ayer al filo de las 4 de la tarde en la recta Cholula por calzadas a baletas sentido a Puebla. María tenía 34 años de edad. Testigos aseguran que la víctima circulaba en su camioneta sobre la recta Cholula, venía a Puebla, cuando cuatro sujetos a bordo de un vehículo neón café le cerraron el paso, se bajaron de la unidad y le dispararon en varias ocasiones. Ella intentó escapar, pero estrelló la camioneta con el camellón. Los hombres siguieron disparando y ella quedó sin vida sobre el volante. La policía municipal descartó que se hubiese tratado de un robo, ya que la camioneta de la víctima tenía 39 mil pesos en efectivo tenía alhajas y un teléfono celular y todas esas pertenencias quedaron dentro del vehículo. Algo que llama mucho la atención es que en la bolsa de la mujer había una bala. Ayer por la tarde se informaba, era lo primero que trascendía, que un vehículo se le emparejó y desde ese vehículo le dispararon. No, hoy lo que sabemos, contado por testigos presenciales, testigos que vieron segundo a segundo esta historia, es que el neón se le cerró. Ella tuvo que frenarse y del neón se bajaron sujetos que le dispararon muchas veces a varias de las ventanillas, al parabrisas del vehículo y es ahí cuando ella finalmente pierde la vida. La autoridad no ha revelado el apellido de esta mujer, sabemos que se llamaba María, que tenía 34 años de edad y que en principio se está descartando el delito de robo. La pregunta que se hacen es por qué tenía ella una bala no percutida en su bolso. Precisamente por eso es que finalmente una de las líneas de investigación tiene que ver con un tema de ajuste de cuentas. Vaya historia, de cualquier forma, sea como sea, gravísimo, que en una vialidad como la recta Cholula, como en cualquier lugar de Puebla, pasen hoy estas cosas.